No, no voy a acabar solo, es que nos mataron Están comiendo fuera izquierda, eh? Si, si, no, no, ahí donde el maletín no se habían comido ya Pues ahora están todos aquí a la izquierda, todos Tú, por qué me contestó no vos? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Suscríbete al canal!